¿Por qué deberías de ver The Rain? Número 1. Tienes que estar consciente que la serie en ningún momento pretende ser un documental histórico. Su fin es entretener metiendo la mentalidad y la vida adolescente actual en un momento histórico donde sería controversial. Número 2. Si te gusta el melodrama adolescente, misterios, profecías, ficción mezclada con historia y sucesos sobrenaturales propios de la época, esta serie es para ti. The Rain está enfocada en la vida de María de Escocia, reina desde que nació, al morir su padre haciendo el poder al instante. Y en busca de alianza, fue comprometida desde pequeña con el delfín de Francia, lugar en donde se decidió que se iba a criar y próximamente se escondería en un convento, hasta que los intentos por asesinarla, debido a su corona, la obligan a regresar con la familia de su comprometido y consumar su matrimonio. Pero se le presentarán diversas propuestas para tomar otros caminos fuera de Francia. María y sus damas escocesas estarán envueltas en tantos estigmas de la sociedad, problemas amorosos, políticos y traiciones, que tendrán que tomar decisiones difíciles que necesitarán un crecimiento prematuro de sí mismas. Número 3. La vestimenta. La serie ofrece una versión moderna de la vestimenta que se esperaría en la época, pero sin perder el toque que la caracteriza. Número 4. Los personajes. Que aunque algunos son creados exclusivamente para mejorar la sazón del drama, no te vas a quejar con el resultado. Por último, número 5. La trama. La trama. Gracias por ver el video.